Buen día, mi nombre es Astrid, y estoy aquí, para ampliar la metodología de enseñanza, denominada, lectura dirigida. Este método consiste, en que el docente oriente el aprendizaje del alumno, por medio de la lectura de una adecuada selección de textos, donde el docente lleva al alumno a realizar el estudio fundamental de un tema, o estudios de profundización o ampliación del mismo. Los objetivos del método de la lectura dirigida son, Primero. Hacer que el alumno profundice los temas tratados en clase. Segundo. Hacer que amplíe los estudios, relacionados con otros temas. Tercero. Hacer que tome conocimientos de la bibliografía más representativa de una disciplina o de un tema. Cuarto. Hacer que tome conocimiento de las tesis más actuales y aún de las más divergentes, con respecto a un tema de estudios. Este método puede asumir dos modalidades principales, la moderada y la integral. El método moderado de lectura dirigida puede desarrollarse a través de cuatro fases. El planeamiento, la ejecución, la discusión y la verificación del aprendizaje. En esta fase, el docente planifica el estudio de la unidad, y va indicando lecturas seleccionadas, que consideradas fundamentales o deseables, y tienen por objeto, la profundización y ampliación del estudio de la unidad, o su conexión con otros temas. El docente desarrolla en clase lo planeado, utilizando los recursos didácticos más convenientes, mientras que paralelamente, los alumnos van leyendo las lecturas indicadas. Terminando el estudio de la unidad, el docente promueve una discusión con respecto a las lecturas indicadas, dando importancia a las lecturas fundamentales. El docente mantiene una conversación con la clase, verificando si las lecturas se han realizado y enterándose del sentido que se les ha dado. Después de la discusión, puede llevarse a cabo una prueba de verificación del aprendizaje, que incluya la materia desarrollada por el docente, más las lecturas fundamentales. Ahora abordemos, el método integral de lectura dirigida. Este método puede desarrollarse con miras al estudio directo de la unidad temática, mediante la indicación de textos seleccionados para ese fin. La lectura está dirigida, no sólo a la profundización, ampliación y relacionamiento del aprendizaje, sino también al estudio de la estructura básica de la unidad en cuestión, a través de estas cuatro fases. En esta fase, el docente divide la unidad de estudiar en subunidades y con respecto a cada una de ellas, selecciona textos significativos y adecuados a los alumnos. Se seleccionan los textos considerados como fundamentales, que suministrarán los datos esenciales para hacer posible la estructuración básica de la subunidad, e indicará textos ilustrativos, de aclaración, profundización, ampliación o conexión con otras áreas de estudio, según intereses. La ejecución se inicia con la lectura de los textos que deberán ser estudiados por los alumnos, individualmente o en grupo, en clase, o fuera de ella. Sacando datos, haciendo resúmenes, extrayendo conclusiones y estructurando la subunidad. Terminado el estudio de la primera subunidad, el docente procede con las siguientes. Cada alumno o grupo de alumnos hace la presentación de una subunidad, seguida de la discusión del tema. Al final de la presentación y la discusión de cada subunidad, el docente hace sus apreciaciones a la clase. Si el docente lo juzga conveniente, puede tomar, en un día, una prueba de verificación del aprendizaje, antes de iniciar el estudio de otra unidad. Así pues, la lectura dirigida, es una estrategia mediante la cual el docente establece los parámetros a seguir para desarrollar el proceso lector, y propone las herramientas más adecuadas para cada nivel de lectura, global, lineal y crítica. Además, permite orientar el proceso lector para que, a partir de este modelo, el estudiante pueda desarrollarlo luego, de forma autónoma logrando altos niveles de comprensión mediante una lectura estratégica. Nos vemos en una próxima oportunidad, y hasta pronto.